Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía estadounidense General Motors o GM como se le conoce por sus iniciales y bueno, porque GM está vendiendo en su concesionario este motor tipo V8 de 5,7 litros y bueno, se trata de una actualización de un mítico bloque de GM y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, si bien en España no es una práctica bastante habitual, bueno, tampoco acá en Chile bueno, en Estados Unidos ocurre lo contrario, porque sobre todo por parte de compañías automotrices 100% americanas como General Motors bueno, se trata de la posibilidad de poder comprar lo que se llama un motor de reemplazo bueno, en esta ocasión se trata de una edición mejorada del mítico bloque tipo V8 de 5,7 litros que tiene multitud de aplicaciones en modelos de la compañía GM bueno, tal y como tal y como señala el gerente de la cartera de profusión Andrew Mackay Trike que dice así pasándose la historia versatilidad del 350 original disponible por primera vez en los modelos de Chevrolet como el Camaro y Corvette este motor sigue funcionando, cada motor con piezas originales GM incorpora nuestra última tecnología de ingeniería las mejoras específicas para ofrecer un producto de total confianza para nuestros clientes bueno, este motor, bueno, cubre distintas aplicaciones que van desde SUV de los años 1987 hasta 1995 y bueno, y camiones ligeros y pesados de entre los años 1996 y 2002 bueno, esta nueva edición de este bloque tipo V8 350 incluye algunas actualizaciones como son una nueva fundición y culata estrenar no remanufacturada también posee unos ejes de bielas de acero forjados más resistentes y duraderos y un mecanizado CNC de última generación bueno, estos mismos profulsores con piezas originales de General Motors cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 millas poco más de 160 kilómetros bueno, fue diseñado, probado y avalado por General Motors y este profulsor 350 tipo V8 de 5,7 litros actualizado se engloba dentro de las Genuine Part y está disponible y está disponible bajo pedido en los concesionarios oficiales de la compañía automovilística norteamericana y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!